Si se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, no daré ni buscaré mi rostro, si convirtieres en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos, a la oración en este lugar. Si se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, no daré ni buscaré mi rostro, si convirtieres en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos, hará oración en este lugar. Hará oración en este lugar. Hará oración en este lugar. Hará ofeo Hará ofeo